en las redes sociales. Muy buenos días, amados de Cundinamarca Music Online. Bienvenidos a la emisión del día de hoy de Cundinamarca Noticias 17 de febrero del año 2022. Ya vamos recta, final del mes de febrero. Este año ya prácticamente ha arrancado. Desde Fusaca les habla Luis Agustín González, a todos nuestros oyentes a nivel nacional e internacional. Les queremos hacer llegar un cordial abrazo a todos nuestros oyentes en Estados Unidos, en Rusia, en España. Un cordial saludo en Madrid a Germán Pedraza, a la señora Martelena Díaz en Florida, Estados Unidos. A todos los que nos escuchan desde este cuarto piso donde quedan los estudios de esta emisora Cundinamarca Music Online. Inclusivamente estamos transmitiendo desde una ciudad en el departamento de Cundinamarca llamada la Ciudad Jardín de Colombia que no tiene jardín nada. Aquí vemos nosotros como los urbanizadores acaban con la flora y no se hace nada. Aquí se habla de Ciudad Jardín, es que ya ni viveros hay. Sí, pero estamos desde Fusaca, Suga, departamento de Cundinamarca, República de Colombia. Muy buenos días, Juan Salguero. Muy buenos días, Agustín, y muy buenos días a la gente que nos escucha. Y muy buenos días, Wilson. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo vamos? Bueno, muy buenos días, amigos oyentes. Muy buenos días, Agustín. Muy buenos días, señor Salguero. ¿Cómo les va? Un saludo muy especial para todos ustedes acá desde la Torre Sonora de Cundinamarca Music Online. Les saludamos en esta mañana. Hoy es jueves, jueves 17 de febrero. A partir de hoy, los beneficiarios del programa Colombia Mayor pueden empezar a cobrar la mesada correspondiente al mes de enero. La mesada correspondiente al mes de enero pueden empezar a cobrar ya desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Entonces, pueden acercarse ahí a las sedes de Pagatodo, donde les estarán entregando el incentivo. Oiga, don Agustín, le cuento que se está moviendo mucho la cosa política. Me contaron que hoy estará aquí en la ciudad de Pusagasugá el hijo de don Jorge Rosso. Ah, los que los de la... Los primeros familiares que ahora la familia que decidió a vivir de la política. O sea, el hijo del señor Jorge Rosso, quien ha vivido la política y ahora quiere que los hijos también sigan mamando la teta del Estado en el Congreso. Sí, señor. Por ahí está invitando hoy ahí en el Club Fusacatana. Rumba, francachela y comilona, papá. Bueno. Hay que recibirles el tamal, hay que recibirles el ladrillo, la teja, todo. Y el día de las elecciones, votar a conciencia, ¿sí o no, don Agustín? Votar a conciencia, votar por el que verdaderamente nos represente y represente a la provincia del Sumapaz. Señor Salguero, lo extrañamos ayer. El señor estaba muy ocupado, pero hoy ya estoy presente acá para poder estar diciendo las noticias de Cundinamarca y acompañarlos acá en esta maravillosa emisora, la cual aprecio mucho. Bueno, señor. Oiga, se mueve mucho, mucho, mucho la cosa política aquí en Pusagasugá. Por ahí me encontré también ayer con el profesor Luis Ciguentes, me contó que la campaña del doctor Oscar Sánchez León estará haciendo el cierre de campaña el próximo 6 de marzo, el 6 de marzo. Va a haber, él me dijo que en estos días me iba a confirmar el sitio donde van a hacer esa celebración, pero están invitando a todos los amigos de Pusagasugá que están apoyando la campaña del doctor Oscar Sánchez León para que el 6 de marzo se hagan presentes allá en el cierre de campaña de este candidato que está apoyando el exalcalde Luis Ciguentes, Abogal. Bueno, Agustín, acá entre noticias de Cundinamarca le traigo esta noticia de la ciudad de Las Acacias, ciudad de Girardot, en el cual se presenta un adolescente de 14 años detenido por delito de hurto en esa ciudad. En el municipio de Girardot fue aprehendido un adolescente de 14 años de edad por el delito de hurto. La detención se dio en medio de controles preventivos y operativos realizados por la policía en el municipio de Girardot y la jurisdicción del Alto Magdalena. El caso se presentó en el barrio Portachuelo, donde un adolescente intimida con un arma, al parecer de fuego con cuidado con ciudadano y logra hurtar una bicicleta y los documentos y un equipo móvil celular de la víctima y posteriormente huye del lugar. En el cual vemos como acá se le incauta el arma de fuego que tenía este joven y en el cual era con la que se dedicaba a hacer los hurtos acá en el municipio de Girardot. Entonces son medidas que la policía debe seguir tomando porque, o sea, básicamente hoy en día Colombia está muy lleno de delincuencia. Es demasiada la delincuencia que se ve tanto acá en Fusagasugá como en el resto del país. Sí, parte de todo se debe precisamente a que no hay empleo. Unos porque fuman o roban por vicio, porque es que uno de los problemas más graves es el microtráfico, el que aboca que mucha juventud se vuelva ladrones para conseguir pal vicio, porque como las administraciones, ninguna se ha puesto pilas en Fusagasugá en que se debe erradicar el problema del tráfico de drogas, del microtráfico en Fusagasugá. Aquí los azotrapos o los que trafican viven como reyes y la verdad no hay quien los meta en cintura porque si no hubiera microtráfico no habrían ollas y si no hubieran ollas no habrían jíbaros, si no habrían jíbaros no habrían viciosos. Esa gente que la gente le hace el feo en la calle es el producto de la ingobernabilidad y la falta de autoridad por parte de la Fiscalía, el CTI, la CIGIN, del Gobierno Nacional le meten en cintura aquí, vemos a los zampones, aquí vemos nosotros en la carrera sexta donde funciona el Hotel El Sol, que la gente conoce en Fusagas mucho el Hotel El Sol, está bajo la extinción de dominio en manos de estupefacientes de la Fiscalía y según lo que se presume este hotel siguió haciendo de las mismas que estaba haciendo. Al parecer allí es foco de venta de vicio y de según se presume y comentarios de la gente también es guarida de muchos delincuentes, lo mismo que esos hoteles de la calle tercera a la calle quinta deben meterse en cintura porque es que allí es donde llegan la guarida de ladrones. Nosotros no sabemos qué operativos hace la policía, la fiscalía en esos hoteles en la noche, llegarles a medianoche y requisar estos cuartos. ¿Quiénes están? Hay mucha gente pobre que llega y busca esos hoteles también por cuestión de economía que no necesariamente tampoco son delincuentes ni tampoco vamos a decir que todos los hoteles están delinquiendo en este sector pero sí se deben meter en cintura los que están prestando para actividades ilícitas. Ayer en CERFUSA celebró el Día del Periodista con un almuerzo. La verdad yo no fui porque por ocupaciones de la empresa, de la emisora y del periódico no pude asistir y la verdad hubo bastante concurrencia. Allí se recordó el trabajo y obra hecha por Víctor Quicano quien maneja un periódico muy permanente llamado Antena del Sumapaz. Creo que es uno de los periódicos que más ha impreso ediciones en Fusagasugá. Sí señor, este periódico antes de ser, de funcionar como prensa, como periódico fue un programa de radio que se transmitía en Radio Sumapaz. Sí, porque aquí Radio Sumapaz la acabaron, la vendieron, la compraron según dicen los señores esos de que andan con la Biblia en la mano y acabaron con la emisora, nadie la volvió a escuchar, se acabó la empresa que tantos recuerdos nos dejó Radio Sumapaz a quienes nacimos en el medio de comunicación en Fusagasugá. Imagínese que este periódico empezó como el programa Antena Deportiva de Sumapaz que lo presentaba en Radio Sumapaz, don Víctor Quicano y el profesor Gustavo Mejía Medina. Gustavo Mejía Maya. Gustavo Mejía Maya, sí señor. Gustavo Maya, sí. Oiga, por aquí me enteré de algo, que hablan del famoso DJ, el primer DJ dice aquí, Agustín González que andaba por allá, por los lados de los estudios de Radio Tequendana. Sí, la verdad nosotros tuvimos el Club de la Confraternidad, un club que tuvimos a nivel mundial, nos escribían de todas partes del mundo del Club de la Confraternidad y la verdad allí estuvimos con Eduardo Cubides, Fernando Castañeda, una cantidad de personas que me acompañaban a mí al pático discotequero en esa época de los años 80 a Radio Tequendama RCN donde posteriormente yo fui a trabajar en la Torre Sonora RCN donde me desempeñaba ya como operador de audio y asistente de los dueños del balón en el campín mucho posterior. Pero igualmente lo que dice Quicano ahí, yo la verdad para mí fue una sorpresa porque yo con don Víctor pues prácticamente nos tomamos un tinto y compartíamos pero él era una persona de un templo muy fuerte. Era bastante, ¿cierto? Era de mano dura y la verdad pues lo poco que compartí con él me dejó grandes satisfacciones porque la escuela que Víctor dejó en muchos es muy grande. Está Julio Martínez Ara de Girardó que trabajó en Radio Sumapas al lado de Víctor Quicano en los años 70, 80 y ahí prácticamente, ahí vemos a Julio, un gran tipo también y muchos de los que aprendimos hemos aprendido de Víctor Quicano y del Hugo Berto Garzón Segura, maestro también del periodismo en Fusagasugá quien se encuentra en el hogar de la tercera edad pero no ha dejado de sacar su revista Fusa Hoy, ¿no? y esto verdaderamente hacemos llegar un saludo a Víctor Hugo Garzón como dice, precursor del periodismo decano del periodismo en Fusagasugá porque es que Hugo es un hombre que ha sido un maestro para muchos de nosotros sin egoísmos y lo mismo Víctor ha dejado huella, ¿sí? para mí fue una sorpresa de comentario de que uno nunca cree que las personas tienen en cuenta la labor que se ha hecho a través del camino y además agradecerle a Encerfusa y a Simón, a Simón Serrano, jefe de prensa de Encerfusa por el evento que le ofrecieron a la prensa porque es que la prensa la tienen muy abandonada ¿sí? a mí me parece muy loable ir a un almuerzo de la administración, de Encerfusa, del terminal de... los que nunca ofrecen nada son los señores de esa enferma esa vaina que dicen que es para el deporte, tal y derf ¿sí? que ni suena ni truena, eso nunca pero la verdad sí queremos agradecerle a Jonathan Rodríguez Marlon Jonathan, gerente de Encerfusa por la deferencia que tuvo con la prensa de Fusa-Gasugá en hacerles una atención y fue una cuestión muy, muy, muy bien realizada muy bien atendida a las personas oportunamente les entregaron unas menciones y aparte de todo también pues el alcalde Jair Hortúa estuvo muy pendiente de esta situación de la prensa y esto no es de felicitaciones sino de que se está reconociendo en parte pues que atienden la prensa porque es que el arte más que que más sacrificio tiene Fusa-Gasugá es el ejercer el periodismo por una razón, la envidia aquí nosotros somos objeto de la envidia de algunos, no de todos que tienen medios de comunicación aquí no hay solidaridad entre los mismos medios de comunicación en decir vamos a apoyar al señor Wilson Sarmiento que tiene una página que llama Variedades en Facebook Notivariedades se llama su página Noticias y Variedades, W W, es una cuestión que nadie dice vamos a apoyar a Wilson Sarmiento porque tiene una página informativa en las redes sociales variedades informativas y variedades informativas de Wilson Jair y nadie dice bueno vamos a apoyar a Wilson dándole información vamos a apoyar no, aquí hay envidia aquí es envidia aquí van y se sientan con un político y miran de arriba abajo si llega un compañero porque piensan que le van a quitar lo que les van a dar a ellos si, lo mismo en el caso de la pauta publicitaria todos bajo la mesa están manejando las pautas y hemos llegado al estupor y a la, me hice el cuento de aterrarse uno de como acá medio realmente de credibilidad y que supuestamente tiene una gran audiencia regalando las pautas pero, venga le digo algo yo me siento por lo menos yo me siento muy muy contento y complacido de estar acá en esta emisora ¿sabe por qué Agustín? vea esta mañana me puse a escuchar la tradicional eso parecía un desfile un reinado de belleza la doctora Elika Milena la doctora no sé qué el doctor Julano y a todos todos los políticos los están mire, nosotros terminamos ¿cuándo dice usted que son las cifras de campaña? este fin de semana ya en la semana entrante no se puede hacer publicidad política ya no y nosotros cumplimos de pronto con decirle a la gente que no vote por las roscas familiares las cuales defienden otros medios ahí vemos el señor Tamayo y la familia querer seguir en el Congreso en la Asamblea de Cundinamarca y los puesteros ahí ahí moviéndole los votos llevando a la gente que padeció hambre y necesidades durante la pandemia utilizándolos para sostener ellos los puestos la burocracia vemos en Fusacasuga el caso del señor Tamayo la señora la hermana de él que quiere ser senadora vemos al señor Buenaventura León trayendo la mujer aquí los puesteros a que le haga conseguir los votos de las personas que han pasado hambre y necesidades durante la pandemia esto es una situación que es para que la gente la analice nosotros vemos al señor Roberto Salazar que viene de la campaña del señor Jorge Rey el que tenemos que agradecer el desastre de la avenida de las palmas porque no han querido responder la gobernación pero eso ahora se hizo durante la gestión del señor Rey con la puestera Nancy Balbuena en el IQ en la oficina de infraestructura de Cundinamarca entonces nosotros que me dicen no pero que voto le puede la gente sería sinvergüenza uno ponerse a votar por quienes han sido los verdugos pero es lo primero que hacen cuando el señor Nicolás García era candidato a la gobernación salió la denuncia del volteo de tierras por todos los medios de comunicación que hizo la gente votar masivamente por Nicolás García la votación más alta porque hoy al parecer sinónimo de corrupción es sinónimo de buen ciudadano estamos tan mentalmente retorcidos en el país que todos miren nuestros candidatos presidenciales ese escándalo del señor Petro que tiene ahora con la señora la impiedad con ese tipo con ese tipo donde realmente donde prácticamente la Ingrid Betancourt la escuché anoche donde responsabiliza a la impiedad Córdoba por los hechos del manipuleo que le daba la cuestión de los secuestrados es vergonzoso para el mundo para el mundo que hoy el pacto histórico del señor Petro que se la se lava las manos y se las da de gran ciudadano tenga esta clase pero hoy tiene a Roy Barrera y tiene a Armando Benedetti entonces que se puede entonces la gente nosotros le vamos a decir si ustedes nos quieren no tienen candidato para la presidencia de la república voten en blanco sumemos la mayoría en voto en blanco para que vuelvan a convocar elecciones presidenciales al fin si sacamos de lado al señor Petro al señor Uribe a los Galán y ponen candidatos nuevos a la presidencia porque es que realmente nosotros vemos y esa acción desinformativa que hay por parte de los medios donde apoyan así sean tipos cuestionados por corrupción si les pautan les hacen propaganda estamos hablando nosotros de los clanes familiares del señor este señor que tiene la mujer Buenaventura León dice que el señor ya no va y va la mujer no va el pájaro va el hijo de apellido Caicedo y somos tan sinvergüenzas en Colombia y en Cundinamarca que elegimos esas roscas familiares y somos los culpables del atraso de Cundinamarca porque hay muchos pueblitos totalmente en el atraso yo no entiendo como hay pueblos que realmente sobreviven como municipios y vemos nosotros el desempleo que hay en Fusagasugá en los municipios usted acaba de nombrar de Girardó y Girardó es una de las ciudades más golpeadas por la clase política irresponsable una ciudad de un puerto tan bello como es Girardó y la clase política era preocuparse porque allí fuera el corno del cuerno de la abundancia y no es así entonces si vamos a hacer un llamado a los ciudadanos con todo respeto porque cada quien tiene su derecho de elegir y ser elegidos es que no sigamos siendo ilusos en seguir apoyando la clase política y a los comodines los rosqueros que están hoy haciendo políticas de los cargos públicos donde están haciendo personas que tienen sueldos millonarios moviendo a los ciudadanos que pasaron hambre durante la pandemia y que aún están pasando necesidades vaya a ver usted ahorita en la que la empresa política es la que está generando empleo de manera temporal nosotros vemos cantidad de familias con camisetas trasteando pendones por las calles de Fusagasugá mostrando afiches estas personas sometidas a las limonas que le dan los políticos después de que vienen de pasar hambre y necesidades cuando el político no se acordó durante la pandemia y tocarle la la puerta y decirle señor que necesita usted contados con la mano Luis y Fuentes Beto Cardona Oscar Jara Guillermo Benedetti y la administración de Fusagasugá con el fondo de solidaridad que fueron los que le dieron la mano a todos los fusagadores durante la pandemia que tocaba colocar un trapo blanco las familias que más se las daban de adineradas muchas familias colocaron el trapo rojo porque no podían comer paredes ni muebles lujosos les tocó colocar el trapo rojo para que le llevaran un mercado y ahí estuvo la administración de Fusagasugá en cabeza de Adriana Pavón y como dice bajo la dirección del alcalde Jair Hortúa ayudando a los más pobres por eso hemos destacado Armando Armando Benedetti Guillermo Benedetti Guillermo Benedetti quien está jalando a la politiquería porque esa es donde se acaba toda la labor social ¿si? está Guillermo Benedetti haciendo politiquería ahí es donde se acaba la labor social pero si destaco un gran hombre que no le quisieron dar empleo en Fusagasugá porque aquí muchas veces los empleos son para los foráneos el señor Hortúa para los aparecidos aquí no se le ha empleo al Fusagasugá el señor Oscar Jara quien repartió más de 5 mil mercados en su moto acabó su moto nadie la llevó para arreglar le tocó irse para para Anderlos Paisa me parece que para Armina O Pereira a trabajar porque aquí trabajan en Serfusa y le cancelaron el contrato gran trabajador y le tocó irse de Fusa porque aquí no le quisieron dar empleo esa es la labor que tenemos nosotros por parte de los administradores que se tiene que ir la gente de Fusagasugá y si trayéndonos podrían ocupar los cargos de la ciudad de Colombia esperemos al momento que vuelvan a necesitar los votos de los Fusagas que llamen los de Bogotá los de la costa los de estos para que vengan y les pongan los votos pero la gente está sinvergüenza que llega el señor Daza que fue uno de los peores alcaldes que tuvo Fusagasugá que nos hizo el gran daño construir el búnker de la policía abajo junto al terminal llega el señor a pedir los votos y la gente ahí lo usaba y vuelve vota por ellos pero venga le cuento algo a usted lo escucha mucho el secretario de gobierno mire que usted ayer hizo el comentario de lo de la delincuencia en los alrededores de la plaza mayor de Fusagasugá y anoche estuvo la policía haciendo ronda y por ahí los he visto también por el lado de la cesta para donde están los hoteles por ahí los he visto también haciendo la respectiva ronda de estar aquí nosotros no está a nosotros no nos ponen una mordaza y nos ponen por una pauta por un peso por un ladrillo por una moneda no nosotros aquí al que hay que decirle lo está haciendo bien decimos lo está haciendo bien al que hay que decirle que lo está haciendo mal pues qué pena lo está haciendo mal aquí la idea principal del secretario de gobierno lo he dicho es que deben allí meter sobre la calle lo que bueno en el amplo sector el sector del centro entre la calle primera la calle quinta carrera sexta la ciudad de Colombia lo que es el chorro padilla que mira el secretario de gobierno quien llegó con una gran diligencia de trabajar y diálogo con la ciudadanía Nicolás Otero excelente trabajo cuando él era candidato que lo postularon me pareció excelente un tipo que no es arrogante es un tipo que no se cree mucha cosa porque es que desgraciadamente muchos se creen en los cargos públicos que nosotros nos debemos a ellos no que ellos se deben al ciudadano entonces es que le he reiterado al alcalde y le se lo he reiterado al señor secretario de gobierno Nicolás Otero que por favor acude a la CIGIN en Bogotá y el CTI para ver como le ayudan con unos ciudadanos integrantes de estos cuerpos de investigación de civil de civil para que cojan la venta de vicio y resulta que ahora resulta que lo esconden en los tapabocas se ponen el tapabocas y el vicio los bichas y eso las van metiendo dentro del tapabocas y no así no hacer así los van sacando y le van dando a la gente entonces realmente se llega a la bajeza a esta situación pero es que Fusazuga debe también haber planes de generación de empleo donde no hay empleo alguno tiene que robar o alguno tiene que vender vicio porque no todos pueden ponerse en vender colombinas entonces Fusazuga no genera empleo si salvo la gran acción que hace la administración con el fondo de la solidaridad y el banco de alimentos pero generación de empleo no hay pero como acá también hay bandidos quienes roban por consumir vicio roban porque es que aquí vemos nosotros no entiendo la policía de infancia de adolescencia para qué es que la tienen pintada para qué donde vemos menores sentados en el parque en la plaza mayor de Fusio yo nunca veo que llegan y lo requieran ustedes que hacen ahí lo requisen miren a ver los menores que uno ve pasar por la carrera sexta hacia el parque Bonet que es lo que van a hacer pelados de 13, 14 años hacia allá ojo lo que usted está hablando ahí porque ayer ahí por esos alrededores del parque Bonet a las cinco y media de la mañana un joven que iba para el colegio lo atracaron lo robaron y lo dejaron mirando para San Felipe a un joven que estaba yendo para el colegio es que que quitaron la policía que estaba a los alrededores del colegio a la entrada de salida de los muchachos yo vuelvo porque ahí en la entrada de salida de los colegios también hay gente que está ofreciendo el servicio a los muchachos es que el problema también está es que por eso vuelvo y reitero el señor el señor Hortúa el señor secretario de gobierno si el señor Hortúa no lo hace que lo haga el secretario de gobierno que ya es función de él que vaya y se reúna con el director nacional de la CTI de la CIGIN para que le 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 asignen unos uniformados de civil para que se paren al lado del parque Bonet al lado de los bolos la persona ya que nadie la conoce hacer un seguimiento de los ladrones y los vendedores de vicio lo mismo acaba de hacer una alerta de Wilson que no se coloque policía uniforme porque los viciosos y los vendedores jíbaros ven la policía uniforme pues se encamuflan no colocar personas de civil mujeres de civil de la ley de la CIGIN y el CTI y la fiscalía en la entrada de todos los colegios de Fusacastuca para que detecten quienes están vendiendo vicio qué clase de comida de dulcería qué es lo que les están vendiendo a la entrada de los colegios porque no todos van a vender vicio allá pero sí entre eso se puede camuflar como pasa en la plaza de mercado donde tienen invadido los andenes fuera de la plaza es que muchos están camuflados vendiendo vicio y traficando vicio ahí y no se ha visto acciones de ninguna clase solamente se vio ese seguimiento cuando estuvo Fanny Maldonado pero es que deben inmediatamente meter a esas personas a prisión de acuerdo a la nueva ley de seguridad ciudadana que el señor Gilberto Pedraza nos tiene en mora de venir acá y hacernos una exposición de la ley de seguridad ciudadana porque es el tipo competente para hablar de eso pero es que mire que el otro día hablábamos con un exalcalde a su amigo de nosotros Agustín y nos decía algo nos decía lo que pasa es que el cargo del secretario de gobierno es un cargo que a una persona que tenga aspiraciones políticas no le sirve porque el tipo que llegue como secretario de gobierno cuando llega a tratar de hacer cumplir lo que es la recuperación del espacio público o hacer cumplir los horarios o hacer cumplir con la labor para la cual se dio el permiso del negocio porque hay tiendas que las convierten en hay supermercados que los convierten en cantinas y toda esta cosa o tiendas que las convierten en casas de lenocinio entonces la persona si tiene aspiraciones políticas le cuento que va va a salir pues muy mal porque va a salir con la comunidad en contra porque los comerciantes a ellos no les gusta que les digan señores vendedores ambulantes hay que recuperar el espacio público ellos quieren es que los dejen trabajando ahí a toda hora si pero me gusta la labor que está haciendo el doctor Nicolás Otero Otero allá frente a la Secretaría de Gobierno mi querido Sarguero que tiene ahí usted de noticias bueno Agustín acá le traigo otra maravillosa noticia en el cual ahora seguimos hablando de la ciudad de Girardot se dice detenido presunto violador dice acá en el municipio de Girardot fue capturado un hombre sindicado por la presunta violación a menor de 14 años la detención se dio en desarrollo de las actividades preventivas y operativas desplegadas por uniformados del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes el hecho se ha registrado en inmediciones del barrio San Jorge donde los efectivos adelantaban actividades preventivas de registro control y solicitud de antecedentes en ese momento fue requerido un nombre al cual ser verificado el pasado judicial le figura un requerimiento con orden de captura vigente por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años el capturado fue judicializado y dejado a exposición de la fiscalía para que responda por los actos que llegó a tener en la ciudad de Girardot bueno pero es que de todas maneras estas cuestiones de delitos sexuales con menor eso ya es frecuente a nivel nacional internacional usted ve que ahorita los curas y el tal señor Benedito 16 ya se lavan las manos después de que cuando ellos tenían que poner correctivos a los abusos de los sacerdotes no lo hicieron igual nada se puede esperar de las iglesias porque es que realmente las iglesias están incursas en muchas cosas a través de la historia cuando realmente la tal más llamada santa inquisición donde usted mira la historia de los papas y mira usted también papas que han sido prácticamente contubernios de los dictadores de los diferentes gobernantes ellos quitaban y ponían reyes igualmente no ve allá el papa recibiendo a don Petro cuando dejan de recibir a un campesino que realmente necesita ya las madres que muchas madres de un grupo de madres que buscaban hablar con el papa y nunca las ha recibido porque eso se trata el papado de andar de acuerdo y de hombro a hombro con la clase política mundial ese es el ejercicio del Vaticano pero igualmente cada quien allá en su cuento porque igual es como la política aquí ya hay dos artes mejores que hacer política que es volverse usted pastor de una iglesia ya es la manera más expedita de que las personas al parecer lleguen los bolsillos de plata ser pastores de las iglesias porque durante el tiempo de la pandemia personas que hablaban de enfermedades graves no vimos a los señores pastores hacer los milagros que hacen en televisión si no salieron a llegar a las casas ni a masivamente hacer los milagros los milagros que milagros que hacían en televisión porque es que como realmente esos milagros al parecer no existen sino en la mente de quienes siguen estas sectas religiosas pero igualmente todos tenemos una creencia de que pronto Dios exista de que Dios existe de que el ambiente existe pero eso es cada quien en su credo y en su religión se le respeta estamos hablando de la manera como el enriquecimiento de las personas ha llegado a tocar las iglesias y también la política porque hoy las iglesias las sectas religiosas dejaron dicen lo que Dios de Dios es de Dios y lo que es del César es del César y resulta que los señores ya se metieron a manejar lo de Dios y a manejar lo del César la clase política como cree usted secta religiosa o sea que han creado movimientos políticos para hacer parte al parecer de la corrupción de los gobiernos porque nosotros no vemos a ningún tipo estos de las sectas religiosas que han estado en el Congreso en salir a denunciar corrupción los atropellos que sufre el pueblo nunca lo salen a decir la señora Pilaquive desmila donde sale a hacer un debate donde sale a hablar no oiga les tengo una noticia judicial ayer en las horas de la tarde la policía de Cundinamarca en la vía que Fusagasuga conduce a Girardot más exactamente ahí en el sector conocido como el Alto del Quirini aquí por el lado del Boquerón antes de llegar al Boquerón detuvieron un carro que estaba cargado con varias varios paquetes de marihuana la policía encautó este vehículo según la información que dio la policía las personas que iban conduciendo este carro ellos lo pararon porque vieron movimientos extraños en el vehículo pero al ser requeridos por la policía los ocupantes del vehículo se dieron a la fuga se escaparon y dejaron el carro dejaron el carro abandonado y al hacerle la inspección al carro encontraron que habían varias paquetes con marihuana bueno Wilson hay un problema que es el del impuesto pedidario en Fusagasuga donde muchas personas les han subido hasta el 200% aquí se planeaba al parecer la quemazón de recibos allí frente a la administración municipal buenos días don señor Campos buenos días buenos días señor periodista ¿cómo me va? bienvenido a Cundinamarca noticias de Cundinamarca estamos comentando con la gente el problema de que los impuestos del predial subió casi el 200% usted es presidente de la junta de opción comunal de la urbanización del conjunto campesco de Belmira sí señor cuéntenos ¿cómo es el cuento de que el impuesto predial subió más del 200%? bueno primero que todo no les comunicaron con tiempo a la gente que iban a la visita lo segundo las personas que hicieron la visita ellos no no entraron a todos los predios sino aleatoriamente había las casas y hoy día sí les aparece a la mayoría de las personas uno recargo hasta el 200% entonces la verdad que hizo falta que la administración se comprometiera en eso miraran bien detenidamente para que no perjudiquen a la comunidad y mucho menos en esa época cuando hemos subido de una época de pandemia no han tenido en cuenta esas cosas sino solo perjudicar a la comunidad realmente ustedes la comunidad pues usted en el caso suyo como que ha adelantado le pasaron un listado para que llegue unos documentos que debería tenerlo la oficina de Hacienda pusida a la administración municipal deberían tener esos documentos en archivo y llegan y le pasan la lista para que ustedes vuelvan a sacar planos vuelvan a llegar una cantidad de documentos prácticamente onerosos para el ciudadano de a pie esa es la otra periodista que ellos no no tienen en cuenta esos reclamos si las personas o los propietarios no le hacen entrega de una cantidad de documentos que para mucha gente es imposible documentos tales como le piden bueno la fotocopia de la sede la fotocopia de la escritura la fotocopia de registro los planos del predio le piden además la licencia con la cual construyeron bueno un montón de requisitos que mucha la mayoría de las personas no puede cumplir con eso no van a o se van a tomar mucho tiempo en sacar esos papeles porque pues los pueden tener pero de pronto tienen que ir y sacar eso en planeación entonces eso es falta de consideración de la misma autoridad no pensar que ellos lo hacen es con el fin de que la gente pague y que lo hace de todas maneras eso es un desgreño administrativo porque es que esa cuestión del impuesto federal debería estar ajustado de acuerdo al aumento del IPC y de estar de acuerdo al subiendo el salario mínimo pero como es posible que una persona paga 100 mil pesos un ejemplo 100 mil pesos y a la vuelta de la esquina ya está pagando 500 mil entonces no se puede realmente mirar de qué manera la Secretaría de Hacienda de Fusagasugada que le corresponde al parecer el cobro del impuesto periodial como es que ellos se están tomando los datos para este cobro el cual es general aquí hay mucha gente que realmente se está quejando de esta situación y esto es en menoscabo de la administración de que con la fuerza de la gente pero yo no sé la fuerza de la gente de dónde que eran los que están traídos de otro lado ocupar los puestos porque la gente de Fusagasugada anda muy inconforme con el impuesto predial y debería la administración ya haberle dado solución a esto de manera inmediata y si la gente otra cosa profesor Campos es esos colonones que la gente tiene que hacer en la plaza mayor de Fusagasugada al sol y al agua para que le salgan con el cuento pendejo de que al momento de pagar el recibo resulta que se le aumentó el 200-300% el valor realmente por todo lado hay un atropello para el ciudadano el que haga esas largas filas cuando debería ver que en las juntas de acción comunal o en diferentes sitios se pudiera la gente reclamar el recibo del impuesto predial y no esos colonones frente a la alcaldía es que lo que pasa es que hay desinformación Agustín la Secretaría de Hacienda tiene su página donde la gente puede entrar y descargar la factura del impuesto predial bueno las informaciones de la administración yo veo que la administración aparte de todo también le gusta contaminar el medio ambiente contratando perifoneo un perifoneo que nadie no se sabe repiten la repetidera pero deberían socializar de como la gente baje los recibos por internet si socializarlo porque sabe que todo el mundo no tiene acceso a un computador ni todo el mundo sabe manejar un computador le toca a él ojalá que en las juntas de acción comunal que tienen computadores allí entre todos pues colaboren para el papel para la tinta del tóner y bajarle a los ciudadanos los recibos del impuesto predial que le parece profesor Campos aló profesor Campos bueno ya el profesor ya habló lo que iba a hablar y le agradecemos porque es que ellos son de los que personas que realmente han estado más pendientes de esta situación él ayer comentaba donde una persona que está pagando millón seiscientos mil pesos de impuesto predial llegó por cuatro millones entonces no sabemos de dónde si hay que tener en cuenta que hay muchas personas que tienen una vivienda de un piso y le han construido dos más pues lógico que el impuesto predial no en avalúo tiene que que subirle pero dónde está la visita del funcionario competente si él dice el profesor Campos dice que van y entran no a todos los predios van satélitamente como de brinquito en brinquito ahí sí debería haber una investigación de la procuradaria general para que o de la personería para que los funcionarios encargados de ir a hacer esa visita respondan disciplinariamente entonces tenemos nosotros que ver esta situación tan delicada que se está presentando en Fusagasugá vamos a escuchar aquí brevemente en la colaboración de la voz de América que siempre nos acompañan a esta hora este es un avance informativo de la voz de América desde Washington les informa Henry Llanos un documento de la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida detalla actividades de una controvertida figura para asistir a autoridades estadounidenses en la investigación de funcionarios venezolanos nos informa Celia Mendoza el empresario colombiano Alex Saab quien ha sido identificado por el gobierno de Nicolás Maduro como diplomático venezolano firmó un acuerdo en 2018 como informante de la DEA según reveló este miércoles un documento que hizo público el juez federal Robert Escola Jr a cargo de este caso en el Distrito Sur de la Florida a donde Saab fue extraditado en octubre del 2021 según la Fiscalía Saab asistió al primer encuentro con agentes de la DEA y el FBI el 8 y 10 de agosto de 2016 en Bogotá, Colombia Celia Mendoza Bus de América Nueva York las relaciones de Estados Unidos con Colombia recibieron el miércoles el espaldarazo de Washington para enfrentar a los actores que ayudan a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela estos actores ayudan a Nicaragua Venezuela y Cuba expresó el secretario de Estado para el hemisferio occidental Brian Nichols en una audiencia del Senado en la que no mencionó directamente a los países que apoyan a estos gobiernos como Rusia y China las declaraciones se dan en el marco del bicentenario de las relaciones Washington-Bogotá a continuación un mensaje del servicio público de la voz de América durante la cuarentena voluntaria de 14 días para evitar la propagación del COVID-19 no salga de casa no comparta su habitación con otras personas lávese las manos frecuentemente y si desarrolla síntomas llame a su doctor y evite ir a la sala de emergencia a menos de que tenga síntomas graves una organización defensora de los derechos fundamentales denuncia que en Venezuela se han institucionalizado las torturas desde Caracas nos informa Carolina Alcalde un informe de la organización no gubernamental coalición por los derechos humanos y la democracia elaborado a partir de testimonios de 20 personas detenidas por diversos órganos de seguridad revela que en Venezuela existe un patrón de desaparición forzosa y que las víctimas son sometidas a torturas Ana Leonora Costa abogada y directora de la organización nos llama la atención que la mayoría de estas víctimas llegan a los tribunales sangrando delante de los jueces delante del ministerio público y en la mayoría de los casos no hay ningún tipo de acción y por eso nosotros estamos hablando de la complicidad de las instituciones Carolina Alcalde Voz de América Caracas la atención entre la prensa y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de México parece crecer cada día el presidente redobló los ataques contra periodistas pero también aumentaron las protestas de los reporteros con actos en el Congreso después del asesinato de cinco periodistas en las primeras seis semanas de este 2022 el mandatario no ha parado de arremeter contra diversos comunicadores el miércoles dijo que algunos como el presentador de Univisión Jorge Ramos o Carmen Aristegui de CNN deberían hacer público su salario este fue un avance informativo de la Voz de América escúchenos a través de www.cundinamarcamuseonline.com la mejor radio en las redes sociales no se puede hacer publicitar la vozm no se puede no sea ah ah por mis ah 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 e ah 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 y y esto es cundinamarca noticias desde fusagasuga república de colombia estamos transmitiendo desde la ciudad jardín de colombia mal llamado jardín de colombia porque aquí jardines no hay y comentando nosotros lo del asunto de la vacunación el señor jefe de prensa del hospital y nunca sabe nada él nunca tiene las cosas a la mano él él se llama y que me toca que vuelvan a llamar que yo los llamo terrible ese desgreño que en el hospital san rafael de fusagasuga porque es que el hospital san rafael de fusagasuga se volvió la politiquería la orden del día y allí se volvió los puesteros de los políticos allí es donde los políticos quitan y ponen funcionarios sí y además de la presunta corrupción que se ha venido presentando por parte en la contratación no que al parecer allí también hay como se ha ido un retén donde realmente en un momento determinado también las personas tienen que como dice el cuento dejar ahí su suba bonito o no hay nada según las rumores van y vienen callas son peores pero aquí no pasa nada mire acá la gente le cobran el 10 por ciento el 15 por ciento por pagarle una cuenta en cualquier estancia oficial y no denuncian porque es que la gente sale a denunciar y a comentar nosotros en las cafeterías como si nosotros fuéramos besos o fiscales no es la gente debe salir a denunciar si en el hospital en algún momento le pidieron coimas dígame pidieron coimas vaya y renuncien pero no se pongan a hacer rumores en nosotros tenemos por ejemplo con mi hermano martín conocemos temas de personas que han salido a denunciar verbalmente nos han dicho lo del hospital pero al momento que tenga que poner denuncias sería bueno para que el señor gerente del hospital salga a responder la señora asistente allá salga a responder para que el señor este señor garcía alejandro garcía responda por la función de jefe de prensa pero es que allí se llama y no hay ninguna información más expedito de la información de wilson cuando la busca ahí en el en las redes sociales informa sobre la vacunación porque el señor alejandro garcía del hospital no sabe nada no entiende nada mejor si yo no entiendo para dónde va ese hospital y tanta laraca con la construcción del nuevo hospital y ya se olvidó eso no se ha vuelto a comentar nada por el señor nicolás garcía porque es que el señor nicolás garcía anda repartiendo maquinaria y repartiendo plata supuestamente para las vías en los municipios de cundinamarca y no sabemos por qué él está haciendo en tiempo preelectoral si entonces por eso cero votos para el señor rey cero votos en tarjeta roja para el señor rey para el señor roberto salazar porque es que no podemos seguir nosotros que aquí los gamonales los señores que se le da la gana como el señor álvaro cruz como los que tenían la teta del departamento ahora el señor rey la cogió de teta del departamento y a colocar y poner lo que se le da la gana no ya es hora que acabemos esa rosca ahorita que el señor nicolás garcía resalga a responder a ver si al fin responde por el volteo de tierras en cundinamarca y hayan nuevos candidatos donde se acaben estas roscas que tenemos nosotros que nos acostumbraron hoy que la gente aplaude si entonces bueno y que ha sabido usted el señor alfredo molina será que se quema o gana el serán usted qué piensa cómo ve la campaña al señor molina que dicen que los de acá que voten por los de acá se están moviendo mucho agustín se están moviendo mucho por fuera en los municipios lejanos pues ya aquí en busagasugá pues están haciendo con su grupo campaña puerta a puerta por ahí hemos visto en los semáforos grupos de muchachos ahí con la pancarta de alfredo molina y de andrés arias pero le cuento estuvieron en girardó andrés arias y alfredo molina multitudinaria la presentación la presencia de la gente le cuento que están comiendo mucha fuerza muchas maneras como dicen que son los de acá pues entonces de todas maneras toca que la gente entienda que ese trabajo que se hizo en girardó lo manejó mucho beto cardona beto ha sido una persona que se ha venido moviendo duro duro con la campaña de alfredo al senado número 50 y de andrés arias 104 al congreso de la república pero es que yo dejo algo en la trompa cójame ese trompo luña es que dicen cójame ese trompo luña que ojalá los señores si llegan a ser elegidos se acuerden que lo nosotros somos de ellos así como ellos dicen que son de acá los nuestros pues que cuando lleguen al poder se acuerden que nosotros somos los de ellos y no como pasa muchas veces que ya después de que llegan al poder se olvidan totalmente de la gente de fusacasugá no lo digo por alfredo ni lo porque alfredo ha estado muy pendiente durante la pandemia con beto se duró pues pendientes de de bonos alimentarios para la gente más pobre alfredo no sacó fotos ni tampoco beto cardona sacó fotos como con muchos salieron a burlarse del hambre la gente de las personas ellos ayudaron mucho a las personas y a su manera alfredo molina vive pendiente de la ciudadanía así toca ir a buscarlo allá al búnker del colegio donde ellos tienen en el himalaya cierto llama el colegio y lo mismo en el caso andrés áreas que no que vengan a las cafeterías aquí al centro de la fusacasugá alfredo y señor andrés áreas no necesariamente tenga uno que pedir una cita con ellos y verse una cafetería a las abuelas de la ciudad no señor ustedes son los de nosotros entonces por lo tanto estén entre nosotros si hoy la el pueblo con dinamarqués le va a la oportunidad nuevamente y el pueblo de fusacasugá si que la gente sepa que aquí no necesitamos ni costeños ni bayunos ni huilenses ni llaneros para el 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 congreso de la república para el senado y vimos un señor ayer disque haciéndole campaña a un tipo por allá de los llanos o no terrible la situación como vemos y si piden los contratos en encerfusa para dotación o piden que les den los contratos para ellos acá pero no van y le piden por los que buscan los votos allá de los llanos que que ayer vi un tipo aquí que contrata muchas veces en fungreso de fusacas la cuestión de las dotaciones y ayer según me dijo un líder daniel hurtado el señor estaba haciendo le promoción a un candidato de los llanos entonces que vayan y le pidan allá cuando lleguen allá al poder o señor va y le pidan allá los de los llanos que le den los contratos y las ayudas a la gente fusacasugá que apoya a la gente fusacasugá ahí está el señor ricardo pulido también zongo sorongo va haciendo la campaña por el ciento tres cámaras representantes partido liberal y lo mismo está el señor óscar sánchez ciento uno para la cámara cundinamarca de la mano de luis antonio cifuentes abogal que la mayor parte de la votación en cundinamarca la pone luis cifuentes bueno usted tiene un invitado de la mañana cincuenta y seis minutos este fin de semana vamos a tener jornada de vacunación a nivel departamental don alejandro garcía buenos días saludo cordial wilson a usted a los oyentes de a esta hora de noticias y variedades w y también a todos los oyentes que están ahí conectados como siempre con la información si esta información de servicio tiene que ver precisamente con esta jornada que usted menciona de vacunación que se va a realizar en todo el departamento y por la invitación es a los padres de familia y cuidadores para que se acerquen a los diferentes puestos de salud recordemos que la el objetivo de la jornada es complementar la vacunación adicional que tienen que aplicarse en los menores de dos a doce años con el refuerzo de sarampión y rubeola y por eso estamos haciendo esta invitación especial a todos los oyentes para que se unan a esta gran jornada de vacunación que se realizará el próximo sábado diecinueve de febrero a partir de las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde en los diferentes puestos de salud de fusca gasuga pasca y tibacuy así que está abierta la invitación para que participen activamente en wilson con esta importante jornada y también para que se pongan al día en vacunas porque como usted lo sabe a veces descuidamos la salud de nuestros menores y no tenemos en cuenta que ya han ingresado pues al estudio por eso necesitamos a los niños sanos y evitar otras enfermedades muchas veces le prestamos atención solamente al tema de vacunación cobi y descuidamos las vacunas tradicionales que se deben aplicar alejandro tengo entendido que aparte de la jornada de vacunación hay una brigada de salud este fin de semana donde se va a llevar a cabo si también la invitación es para las personas que así tengan o no tengan afiliación en salud pueden participar de esta brigada de salud como usted lo dice de el hospital san rafael en coordinación con la alcaldía y precisamente se realizará para el sector rural así que la invitación es para los oyentes y todas las personas que están ahí conectadas para que participen el sábado 19 también allí en la escuela la cascada esta queda en la vereda bosachoque así que la invitación para que todos incluso los que viven cerca e incluso si hay personas interesadas que que quieran participar de los servicios de medicina general o de ontología y general servicios de de vacunación también tenemos vacunación canina y felina con el servicio de zoonosis de la alcaldía y pues pueden participar completamente gratis así tengan o no tengan solamente necesitan o requieren el documento de identidad y pueden participar entonces de esta importante jornada que se realizará el próximo sábado repetimos sábado 19 a partir de las 8 de la mañana allí en la escuela de la vereda bosachoque allí en la cascada en la escuela de la cascada para que se ubiquen y participen gratis de los servicios de salud alejandro tengo aquí una información del hospital alza rafael dice que hoy va a haber atención de vacunación kobe de 7 de la mañana 12 del mediodía que tienen vacunas para la primera dosis para gestantes menores de 12 a 17 años segunda dosis y refuerzos los refuerzos en qué vacuna la están colocando bueno es importante que la comunidad sepa para que tengan en cuenta que lo que tiene que ver con refuerzos se pueden aplicar básicamente de cualquier laboratorio es decir si yo me aplique astrazénica en primera y segunda dosis me puedo aplicar refuerzos de moderna de la misma astrazénica también de de pfizer y de cualquier otro laboratorio así que lo pueden hacer pero solamente hoy hay el servicio nos reportan desde el servicio de vacunación que hay solamente hasta el mediodía la atención así que todavía pueden acercarse aquí al hospital san rafael las personas que están interesadas en tener en cuenta pues esta vacuna recordemos que tenemos también vacunación de primeras y segundas dosis y pues hay muchos jóvenes sobre todo de 12 a 17 años que estaban pendientes por la vacunación del laboratorio de pfizer así que ahí estamos atentos y como siempre todos los días pues tenemos ahí la disponibilidad para que la comunidad esté muy atenta y sepa cuáles son los biológicos que se van a aplicar bueno alejandro muchísimas gracias muy amable por la información con muchísimo gusto y estamos atentos y pendientes a este tema por supuesto como siempre información de servicio para toda la comunidad que tengan un excelente día bueno tenemos a 10 de la mañana y un minuto 10 de la mañana un minuto señor galguero me dice que usted tiene ahí la información que dio la policía sobre el vehículo que fue detenido con marihuana claro sí señor wilson acá nos nos encontramos con esta noticia en el cual se encautaron varios kilos de marihuana así como usted no lo dice ya que en este caso la gente que iba manejando se dio a la fuga para sí mismo no que no tuvieran no tuvieran que responder por este caso entonces acá tenemos el audio de la policía el día de hoy mediante la información oportuna de la ciudadanía se logra localizar un vehículo que momentos antes había sido observado realizando maniobras peligrosas de manera inmediata las unidades de la dirección de tránsito y transporte activa la búsqueda del mismo ubicándolo en el sector denominado kilómetro 48 de la vía girardos bogotá el cual se encontraba en estado de abandono con las puertas abiertas en actividades propias de la policía nacional proceden a verificar este vehículo detectando en su interior 206 paquetes con estupefaciente denominado marihuana tipo crítico con un peso de 246 kilos y cuyo valor en el mercado podría oscilar en 200 millones de pesos según indagaciones este cargamento tendría destino la ciudad capital para posiblemente ser comercializado en lo que se denomina microtráfico recomendamos a todos los usuarios vales que toda acción sospechosa que observe sea denunciado ante la línea de emergencia 1 2 3 con numeral 7 6 7 bueno ese era el audio del señor policía en el cual fue encargado de este caso y se dio al a la captura de de secar de esta camioneta la cual lleva a todos estos 246 kilos de marihuana en otro tipo de noticias vemos la muerte de unas de una mujer en vera en la cual murió en un parque entre en un parque de bogotá en el cual son raras las circunstancias en la cual murió esa persona no sé wilson qué opine al respecto no pues hay que estar un oigan que a uno perplejo con esta con esta noticia que usted nos acaba de dar yo le cuento cuéntanos más de esta información también ya un segundo le muestro a bien la noticia en el cual que lo que pasa con este con este tipo con este caso de la mujer 10 de la mañana 4 minutos estamos en cundinamarca noticias de cundinamarca music online bueno pero me parece a mí muy oportuno el informe que dio alejandro garcía del hospital san rafael porque es que realmente ellos deben estar porque es que a veces uno llama y la verdad no tienen la información a la mano y es bueno pues que él esté pendiente de los medios donde la única manera donde el hospital puedo pues informar cómo va la vacunación en fusagasugá él no dijo sobre cuántas camas UCI hay ocupadas cuántas nada no hablo de eso que cuántos muertos han habido en fusagasugá por cuestión de cobia hasta la fecha tampoco lo dijo entonces hay que tener en cuenta es que esos informes los tienen que entregar completos donde diga qué vacunación hay cuánta capacidad de UCI ocupación tiene cuántos fallecidos porque yo creo que ya hayan como 600 creo porque es que nosotros tenemos una oficina de la secretaria de la secretaria de salud de adorno entonces vemos una situación bastante grave por parte de la administración donde nos ponen personas desconocidas en el terminal de transportes no sabemos el señor rotúa que juega nos ponen un tipo en la oficina de movilidad desconocido no sé ahí hay un señor muchacho ahí que realmente eso se volvió un juego aquí colocar los funcionarios pues que es que aquí fusagasugá no tiene funcionarios aquí no hay personas competentes para el único competente y al parecer preparado el señor ortúa cuando realmente debe colocar gente competente en los cargos hay un tipo ahí que ni se fue ni va y lo mismo ahí está la oficina de movilidad de fusagasugá donde vemos los impulsadores viales haciendo llamados aquí para que no pasen frente a la iglesia que es una vía peatonal que no pasen motos ni carros nadie les hace caso porque aquí no hay autoridad de nada aquí los mismos carros de la alcaldía se suben sobre el andén y se estacionan frente a la iglesia ahí vemos los carros los señores subiendo esos buses los señores de la policía acabando los adoquines y estacionándose en frente a la iglesia vemos a los señores de la funeraria cuando traen los difuntos donde hay 20 30 carros los suben sobre el andén y se pasan frente a la iglesia entonces señor ortúa definamos el caso del frente a la iglesia quita esos esos obstáculos que puso ahí que no deja pasar vehículos o hace valer la norma de que esos vía peatonal colocando unos como es que llaman los esos que colocó volardos para que no pasen ni motos ni carros porque es que aquí todo el mundo le hace pistola él está ahí él llega y ve los carros estacionados sobre la carrera se está frente a la iglesia no se le ve que llame la atención a nadie porque es que aquí nadie le hace caso y nadie hace caso lo funciona porque no hay autoridad donde hubiera autoridad no tendríamos el problema frente a la iglesia donde los señores de la funeraria y además inclusive eso no debería ser peatonal eso debería ser tránsito de vehículos pequeños no es que cuando se hizo la remodelación de la plaza mayor agustín eso quedó estipulado de que ese sector de la plaza mayor y va a ser peatonal peatonal siento el sector del centro vemos que se han presentado muchos cinco porque no hay autoridad mediados que usted nombra está la caseta matecaña que montaron los domingos en la noche donde después de que presentan a pepito a maría josé a pedro no es que el problema comenzando porque el señor ortuda debe entender que allá hay un uso indebido de un bien público que es la vía por parte de un particular hay donde metan una acción judicial el señor ortuda al que tiene que salir a responder o el señor inclusive este llamado se lo hacemos al secretario de gobierno también al señor de espacio público que ni fun y fa no se sabe ese señor de espacio público que lo que hace me gustaría hablar con nicolás otero mañana que a ver si lo podemos revisar qué hace el señor de espacio público miren el barrio potosí en la carrera novena donde están los ferreteros la mayoría están sacando la mercancía al andén vemos aquí por la calle séptima bajando de casa vieja hacia la plaza donde prácticamente todos los andenes están invadidos frente al ara de allá de la plaza de mercado y una persona que sacó unas vitrinas prácticamente sobre el andén y no vemos nosotros ninguna autoridad que defienda los derechos al al espacio público de los ciudadanos a libre a la libre locomoción de los ciudadanos aquí creen que el derecho a trabajo prima sobre los derechos colectivos de los ciudadanos no vemos va a tocar mirar a ver si se pedimos un disciplinario en contra del señor de espacio público porque aquí no suena ni truena si es de falta de un buen plan de ordenamiento territorial no 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 los espacios públicos no tienen nada que ver eso es muy aparte la gente sabe que no puede al momento que le dan el uso del suelo muy claro dice planeación en cuando era planeación que no podrán colocar mercancías fuera del área de la puerta del local y claro pero es que primero tiene que haber un plan de ordenamiento territorial que diga en el barrio tal va a funcionar la zona industrial en tal la zona comercial en tal la zona de las discotecas quien le dio autorización a unos señores que arreglan motos devolver una calle del barrio una sociedad y la calle de los talleres de las motos arreglan los talleres sobre el andén sobre la vía la gente no tiene por parte del muladar que dejan como tienen acabado eso lleno de grasa se volvió hombre la calle décima de busagasugá llegó y allí se volvió un la calle de la reparación de las motos donde prácticamente la gente ya no puede vivir en ese sector con la contaminación ambiental y el continuación auditiva allí deben mirar cómo van a reubicar esta gente de reparadores de motos aquí todo el mundo coloca una reparación de motos donde se le da la gana vemos aquí por el lado de la camilo torres subiendo también por la calle décima novena donde hay un tipo hay que toda la vida ha tenido invadido ese andén de reparadores de motos y no ha habido poder humano que realmente vaya y le diga señor usted no puede utilizar grande para reparar motos usa su local si arrienda apartamentos no lo arriendo y metan motos allá y pero no perjudiquen la gente y ese problema la calle de reparación de motos se deben meter en cintura para que dejen total limpia el área donde trabajan allí dejan un muladar y es que cualquiera ha montado sobre la carrera octava también talleres de lujos y resulta que suben sobre los andenes para reparar los lujos de los de las motos hombre eso no debe ser así vemos nosotros aquí el problema de los señores que venden motos en la calle 11 los señores de la suzuki donde ellos son unos abusivos y están subiendo las motos sobre los andenes entonces eso es falta que vayan y le recojan las motos pase la grúa recoja todas las motos eso que entre las que salga porque al momentico pasa el carro de 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 la grúa o la policía atrás y vuelven a sacar las motos allí en donde venden motos suzuki y vemos nosotros que no hay quien meta en cintura es que la gente no debería ni comprarle productos a quienes violan la ley en los dueños de la vía no agustín lo que pasa es que aquí falta es organización ahora las rampas que hicieron para que los las personas como se dice limitadas o discapacitadas transiten los que van en sillas ruedas los que van los que no pueden subir un andén pasen por ahí no simple y llanamente olímpicamente la gente los toma para poner puestos para vender dulces o simplemente se ubican ahí a vender cualquier cosa oiga este problema le va a tener que meter duro la la uña esto agustín el doctor nicolás otero secretario de gobierno porque esto hay que hacerle una organización si hay una ley que habla del derecho al trabajo pero en forma ordenada no en forma desordenada esta plata mayor ahora la volvieron fue alquiler de carros y motos y usted ya no puede ir a la alcaldía hacer una vuelta porque si no es que le pegan un balonazo lo estrellan con una moto de esas y los niños no tienen la culpa la culpa la tienen los señores y las señoras que alquilan esas motos ahí es que eso no es para alquilar motos ni para montar motos cosas el derecho al trabajo y otra el que la gente abusa porque es que realmente nosotros vemos que acá todo el mundo lo que le hagan en la plaza mayor de fusagasugá invadía de vendedores venta de ropa venta de 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 comida no sabemos nosotros quién está controlando esto hay una oficina de salud de fusagasugá secretaria de salud que no sirve para nada hay una ingeniera de alimentos que no sabemos para qué esa corbata para qué fue que la crearon qué actividad está haciendo la señora secretaria de salud una hay corbatas que están creando en la administración y lo mismo nos contaron en en serfusa la cantidad de burocracia que se está creando allí en la empresa de servicios públicos y vemos nosotros las quejas de ser ambiental en girardó que son unos incompetentes y vemos nosotros que la gente está prestándose los servicios de ser ambiental en fusagasugá porque en serfusa allí los mismos empleados se han encargado de que la gente vaya para otras empresas vemos el señor nelson mayorga que es el supervisor de aseo un tipo cuestión al parecer cuestionado un tipo que no debería estar ya en la empresa por cantidad de situaciones que se han presentado este señor sigue ahí no cumplen con el deber no hacen sino hablar de cultura se van a cuando la cultura debe ser de la empresa recolectando la basura más continuamente colocan dos contenedores y donde hay una población de dos mil tres mil habitantes más cuánto tiene un barrio templo san fernando allá pues lógico que hay que habrá unos cinco mil personas ahí y resulta que el contenedor lógico que le llenan ligero lo que tiene es que haber estrategias de serfusa frente a la oficina de aseo que es la que debería ser la más lucrativa en la cenicienta de los ciudadanos de fusagasugá si nosotros nos va a tocar pedir otra cosa es el problema en serfusa de los señores que trabajan en acueducto alcantarillado de aseo que no trabajan al parecer a cabalidad durante la semana pero si trabajan los fines de semana donde se ha desbordado el nivel de cobro de cobro de horas extras a eso le vamos a pedir a la fiscalía ver si le abre una investigación a ese problema de cómo al parecer está menoscabando los intereses de la empresa supuestamente allá hay un sindicato pero es un sindicato de adorno porque no vemos que el sindicato que es el que debe oficiar a la fiscalía la procuraduría denunciando estas irregulares de la empresa no hay de a hombro a hombro entonces al parecer todo este regreso se están presentando y no causa del nuevo gerente marlon rodríguez llegó y esperamos que él empiece a sanear esta situación en la empresa de servicios públicos de fusagasugá es lo mismo que la terminal de transportes vemos nosotros la empresa de oficina de movilidad el señor ortúa que lo que está pensando el empleo deben ser para la gente fusa y no traer foráneos sí porque supuestamente por él votaron fueron los fusagasugueños no los de bogotá ni los de medellín y los de la boyacá ni de la costa sí no nos pase como el señor ferro que está trayendo un costeño aquí a recoger votos pero después de que se ha beneficiado el señor de los votos en tiempo del apoyo de la gente fusagasugá ahora resulta que trayendo costeños aquí al parecer según las versiones pero por eso es que nosotros los fusagasugueños debemos votar por los de acá por los de la provincia para que nos den trabajo a nosotros para que nos den trabajo a los de fusagasugá mire agustín y salguero antier la registraduría nacional del estado civil de fusagasugá sacó el censo electoral y según las personas aptas para votar el 13 de marzo con esa cantidad de gente nosotros tenemos para sacar dos senadores en fusagasugá dos senadores de acá de fusagasugá podemos poner nosotros y entonces porque tenemos que darle el voto a otro a personas de otros lados personas que vienen de por de por allá la costa personas que vienen de de medellín no yo los paisas pelean por lo de ellos los costeños pelean por lo de ellos pero un costeño no van a venir a pelear por un proyecto para fusagasugá eso si olvídese que no lo van a hacer ellos vienen y vienen y recogen los votos y tome se oye la contaminación auditiva no la misma policía la misma policía tiene un problema que son abusivos en con sus alarmas y sospitos de contaminar el medio ambiente porque se creen los dueños de las calles de fusa lo mismo las ambulancias hay que mirar quién va a meter en cintura la ambulancia de fusagasugá porque eso no es no más que salen enfletados ahí yo sí estoy de acuerdo no se deberán ser retenidas un segundo mirar qué es lo que llevan nadie se va a morir por un segundo lo que pasa es que esa disculpa en salgueo para violar la de ley ambiental en bogotá desde han descubierto la ambulancia despertándose para cosas que no son si en fusagasugá hace falta meter en cintura las ambulancias que la policía respete con esos pitos y con esas alarmas que colocan donde incomodan a todo el mundo la cuestión auditiva pero la misma alcaldía se encarga de eso hay la alcaldía contratando perifoneo para promocionar el pago del impuesto predial habiendo medios de comunicación en fusa que la gente escucha y que pueden hacer un llamado para el pago pagando la contaminación auditiva entonces si el relajo lo coloca directamente la administración porque aquí no hay oficina del medio ambiente aquí está la oficina de cultura una oficina invisible la oficina del medio ambiente invisible si entonces nosotros estamos jodidos cada día más en fusagasugá porque nosotros vemos que inclusive nadie ni el consejo de fusagasugá sea persona de hacer un juicio o una moción al señor alcalde a los funcionarios que realmente incurran en faltas por no cumplir con su respectivo deber también tenemos que resaltar nuevamente recalcarle la gente que no apoyen clanes familiares al congreso ahí están al parecer funcionarios los puesteros haciendo ellos mismos las reuniones a los políticos y los mismos puesteros que están en los cargos consiguen comodines y hacen enlaces para mover votos a foranios en fusagasugá entonces no más tamayo no no roberto salazar no señores allá el señor costeño que trae el señor ferro supuestamente no señor debemos mirar nosotros hasta qué punto la gente dejen de dejarse en arrastrar de quienes estuvieron llenos durante la pandemia y los que pasaron hambre moviendo los votos no qué belleza estamos nosotros en fusagasugá y esto es en todo el país en cundinamarca y también se ha movido mucho la cosa política por el lado del movimiento de salvación nacional que jose miguel santa maría uribe hijo del ex gobernador miguel santa maría de la persona muy querida en cundinamarca miguel santa maría dávila se ha movido a lo largo ancho del país y jose miguel santa maría para votar para senador los conservadores los que no quieran no tengan por quién votar ahí están no nos marca sino luego del movimiento de salvación nacional y están votando por jose miguel santa maría para senador la república si señor déjeme saludar a los oyentes que tenemos a esta hora doña anarrita huertas nos dice dios los siga bendiciendo don carlos andrés prieto y saquita buenos días estimados un cordial saludo un saludo especial para todos nuestros oyentes que hasta ahora nos escuchan don ángel rené no está por ahí don ángel rené nos abandonó ángel rené lo extrañamos extrañamos a don ángel rené que pasó usted es un auxilio nos sentimos o nos nosotros miramos a ver cómo es el cuento de don ángel rené que nos dejó abandonados no volvió a reportarse un cordial saludo muchas bendiciones para don ángel rené casi una sub oyente de nuestra emisora también pues lógico que estamos agradeciendo a todos la audiencia a nivel nacional e internacional tenemos un cubrimiento mundial hemos reportado sintonía de rusia de canadá estados unidos irlanda si me ocho lo falta es que nos digan que nos escuchan en el infierno entonces que usted tenía que tiene que agregar juan salguero ya ahorita 10 y 30 cerramos noticiero quedan 9 minutos entonces ya breve ya como le venía acá tocando el tema ahorita le digo dice mujer de 60 años perteneciente a la comunidad en vera murió en la unidad de protección integral upi la florida ubicada entre bogotá y cota el lamentable hecho fue confirmado por la secretaria distrital de salud que informó que de lo acontecido el pasado martes 15 día 15 de febrero la cantidad de salud de bogotá sostuvo en como en comunicado que el lunes 14 de febrero un equipo extramural de la sub centro oriente determina que la paciente identifica como francisca borucuara presenta riesgos en salud ante esta situación se activa una valoración por ambulancia determinado que es necesario un traslado a una institución de salud urgente sin embargo la usuaria se niega al traslado o sea básicamente ella al negar ese traslado que se le iba a otorgar fue lo que lamentablemente conllevó a la muerte a la muerte de esta señora de la comunidad en vera bueno las 10 de la mañana 22 minutos le cuento una cosa se empezó a mover el doctor enrique gómez martínez por las redes sociales precisamente le tengo un audio donde él nos habla sobre su propuesta como para de candidato como candidato a la presidencia para solucionar el problema de las drogas en colombia escuchemos al doctor enrique gómez martínez en colombia muchos amigos conservadores están desconcertados por mi propuesta que es la misma de álvaro gómez de eliminar la prohibición al tráfico de estupefacientes despenalizar el tráfico es necesario por lo siguiente llevamos 45 años de guerra contra el narcotráfico y nunca antes hemos tenido tanta coca y tanta marihuana sembrada nunca antes los carteres habían ejercido tal violencia en la impunidad y nunca antes se había hecho tanta destrucción del medio ambiente la guerra contra las drogas se perdió no sirve es un empecinamiento de los gringos yo no estoy hablando de regalar coca en las calles no no piensen bien las cosas lo que he dicho es que en cambio el consumo la adicción no reciben inversión social en este momento y esa debería ser la por la prioridad de padres preocupados de católicos preocupados y de personas que queremos rescatar la sociedad es educar y prevenir en un consumo que ya existe nunca antes se ha cortado tanta coca y entregada tanta coca con el microtráfico en las calles y colegios y parques de colombia eso no se arregla ya está claro con el combate al tráfico se arregla con valores con cuidado en casa con el restablecimiento de la justicia y un gómez y mi familia ha puesto sangre la sangre valiosa adorada de álvaro gómez en la guerra contra las drogas porque fue la mafia con sanperlas que lo mataron nosotros si tenemos la autoridad moral de sentarnos desmontar esto con los gringos y pasar a un país distinto que se preocupe por sus jóvenes que prevenga el consumo que recupere la el medio ambiente y que acabe con la corrupción de las mafias a las que hay de todas formas seguiremos no sé ustedes qué opinen mis queridos amigos pero yo sí yo estoy de acuerdo de pronto con la propuesta aquí el doctor gómez hombre ya 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 habla ya se ha hecho mucho con esto de atacar 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 el microtráfico sí hombre él dice que hay que despenalizar si despenalizar en la cuestión está del microtráfico y que esto se vuelva una cuestión de valores y de responsabilidad de parte de las familias que la familia le incluyen valores a las personas el que quiere volver adicto se vuelve adicto sí pero es que tenemos el problema como lo decía él nunca antes en colombia se había exportado tanta tanta droga como en los últimos años no sé usted qué piense agustín es un problema de estado el problema es que las mafias han ido dominando año tras año la situación del país entonces estas son políticas tanto nacionales como internacionales donde deben tomar acciones decidas pero es que aquí en colombiano se en política realmente usted ve que que entre más días los cultivos lícitos mucho más y más y más y no hay políticas realmente erradicación salen las cortes a defender el que no el guileo fasato otros dicen que sí otros que lo arranquen manual esto es un política de estado que realmente lo que dice enrique gómez es realmente una cuestión que le ataña al presidente que llegue no y ojalá sea uno de derecha para que pueda trabajar y no con esos sombras maquiavélicas que rondan a los señores de izquierda al parecer con la señora está como llaman la señora la impiedad la impiedad córdoba donde prácticamente ya el señor al estado resultó es que era informante de la dea sino que se le otorció a los estados unidos según se entiende estando en la labor de informante dicho se le abrió la taza y miro donde vino a acabar y ojalá la señora pedá córdoba salga a responder y la la justicia si es que realmente responsable la logren extraditar durante este gobierno si no eso nunca se va a hacer bueno ya salió a responder ya sacó un comunicado pero es perseguida política como los mamertos siempre dicen eso en el comunicado se contradijo mucho nada ella habló de que al señor que la denunció que trabajó con ella lo habían denunciado por injuria y calumnia lo que no lo que no dijo fue que al señor lo declararon inocente de esos cargos mire la cuestión esta es que el mismo alesat es el que va a confirmar todos los nexos de la señora con hechos esa es la prueba y la prueba también está en ingri betancur la señora francesa que ella dijo ayer que ella sí consideraba responsabilidad de todo el manejo que hizo esta señora con la cuestión de los secuestrados bueno nos veremos mañana señor salguero bueno pues sin el día de mañana ya nos encontraremos ojalá la gente se siga conectando a la misma hora con nosotros y que escuche esta maravillosa emisora a la cual le traemos grandes noticias muchas gracias agustín muchas gracias wilson que tengamos un maravilloso día y un maravilloso día para la gente que no se escucha bueno muchas gracias señor salguero muchas gracias agustín amables oyentes que tengan un feliz día que dios los bendiga y feliz día